Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi viento? Mi gente Jarmurdo ¡Qué guapeter! Este parece salcalvo de Brasser pero con copete ¡Tocas todas para ver ya! ¡Vámonos! 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 Bueno chavales, en el día de hoy les traigo información muy muy interesante Así que voy a ir llamando a tu tía, voy a ir llamando a tu abuela Vámonos llamando a tu vecina y por supuesto a bienvenidos a mundodesconocido.es Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente para todo el mundo mundial Ya que digamos que es una noticia muy interesante, ¿vale? Así que estar atentos a todo lo que os voy a comentar en el vídeo Ya que digamos de que también quiero que me deis vuestra opinión y demás respecto al tema Porque esto realmente pues nos incumbe a todos, ¿vale chavales? Bueno chavales, que sepáis que hace escasas horas se ha filtrado un documento muy interesante Donde hay bastantes detalles sobre el futuro de Playstation Plus, ¿vale? Que sepáis de que el anuncio de Playstation 5 es el día 12 de febrero Y por lo tanto se supone que cogería y se anunciaría lo que os voy a comentar a continuación, ¿vale? Con este anuncio del 12 de febrero de Playstation 5 se anunciaría también Playstation Plus Premium Que sería la unión de Playstation Plus con los títulos correspondientes Y luego también Playstation Now Por lo tanto digamos de que uniría lo que viene siendo este tipo de suscripciones Y por lo tanto quedaría el online totalmente gratis para todo el mundo mundial Debido a que se basarían pues en eso, en dar un mejor servicio en el Playstation Plus Premium Con todo esto que os estoy comentando Y digamos que quedaría como siempre, quedaría el online gratis Y luego el Playstation Plus opcional para todos aquellos que lo quisieran, ¿vale? Todo esto según el documento sería anunciado el día 12 de febrero de 2020 Junto con Playstation 5 Ya sabéis que el anuncio va a ser pues eso, mostrarán algo un poquillo y tal Y aunque no den fecha de lanzamiento para Playstation 5 Si que mostrarán pues como es y demás O puede que incluso se adelante un poquito la historia Pero que digamos que la fecha donde digamos que sería el boom de Playstation 5 Sería el 12 de febrero Por lo tanto chavales, quiero escucharos, quiero que me dejéis en los comentarios Que opináis respecto al tema Ya que digamos de que Sony, como ya os comenté, está barajando esta historia Porque hay mucho descontento en la comunidad El tener que pasar por caja para poder jugar online Esto lo hemos hablado millones de veces Y por lo tanto Sony es consciente de todo esto Y digamos que de algún modo u otro Algo tiene que hacer Porque realmente también digamos que puede que hiciera Incluso la misma estrategia Microsoft Para vender muchas más consolas, ¿vale? Mucha gente ahora mismo estará comentando que esto es imposible Que están generando mucho dinero con Playstation Plus y tal Y si, les ha salido muy bien en esta generación Pero digamos que todo esto de no hacer algo Pues lo único que van a hacer va a ser coger Y va a ir disminuyendo las ventas Y Sony lo que quiere es llevarse la generación Como se ha llevado esta, ¿vale? Lo que pasa que lo que antes les funcionaba Con el Playstation Plus y demás Esta vez no les va a funcionar Porque hay mucha gente que está muy, muy descontenta Y de hecho mucha gente con tal de no pagar online Pues han cogido y han dicho Bueno, pues yo me cojo, no voy a PC Y cuando estos tíos cojan y se piensen Toda esta historia de tener que pasar por caja Para jugar online Pues cojo y vuelvo, ¿vale? Por lo tanto digamos de que Todo esto sería tanto para Playstation 4 Como para Playstation 5 Ya que digamos que se detallan como las dos plataformas Porque ya sabéis que aunque Playstation 4 Este en su ciclo final y demás Todavía puede aguantar muchísimo más Debido a que gracias a la retrocompatibilidad De Playstation 5 con los juegos de Playstation 4 La gente la aguantará muchísimo, ¿vale? Por lo tanto hay una duda Que yo es lo que tengo y demás Que si esto llegara a suceder ¿Qué pasaría con las suscripciones de la People? Y seguramente muchos de vosotros Os estáis cogiendo y os estáis preguntando Que si ya habéis pagado Que qué pasaría Bueno, pues se supone Por lo tanto devolverían el dinero La parte proporcional que te corresponde y tal Por el tiempo que hayas gastado y demás ¿Vale? Del Playstation Plus o hasta esa fecha Y te lo canjearían, pues eso A modo del Playstation Store Para poder comprar tú en lo que quieras Y demás, ¿vale chavales? Por lo tanto esta información es de ultimísima hora Seguramente se empiecen a hacer eco Muchísimas páginas y demás Y quiero escucharos Y quiero ver qué es lo que opináis Respecto al tema Ya que digamos que bueno Que yo esto lo veo muy muy bien Y sería una estrategia de Sony Bastante increíble Debido a que es eso, ¿no? Que si se quieren ganar a la gente La siguiente generación Pues lo suyo Es que nos sigan obligando a la gente Por pagar online, ¿vale? Entonces chavales Vamos a ver qué es lo que sucede y tal Ya sabéis que hasta el día 12 de febrero No vamos a salir de dudas Pero como bien ya sabéis Están filtrando últimamente Cosas muy muy interesantes Como el diseño oficial de Playstation 5 Y como también, digamos Esto que ha salido hace escasas horas Así que bueno chavales Compartidlo con toda la people y demás Ya que digamos que esto Pues eso Puede ser muy interesante Y digamos que Sony por supuesto No se va a pronunciar respecto al tema Porque realmente Esto yo creo que lo tienen A modo de sorpresa Y la verdad es que sería increíble Y es lo que deseamos todos Y ojalá que por fin Sony al final Pues lleve todo esto a efecto Ya que digamos que hasta ahora Todo lo que se ha ido filtrando y demás Ha ido sucediendo Y esperemos que esto sea igual ¿Vale chavales? Así que dicho Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentame, suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!